El día 26 de abril de 2006 marcaría el final de una larga espera en Japón por la siguiente entrega de una franquicia adorada en aquel país. Una espera que duró casi 12 años, en los que hubo mucha incertidumbre acerca de su destino y hasta una cancelación de por medio. Pero finalmente, luego de mucho esfuerzo y dedicación por un equipo motivado, la saga Mother dio a luz su tercer juego. Los títulos anteriores gozaron de excelentes críticas y se ganaron un lugar en los corazones de sus miles de fans. Mother 3 no fue la excepción, vendiendo 200.000 copias en su semana de lanzamiento. Un número increíble considerando que es un juego de Game Boy Advance en una época donde la flamante Nintendo DS ya se coronaba como la campeona de las portátiles. Esto lógicamente significaría que Nintendo celebraría llevando este éxito a todas partes del mundo, ¿verdad? Yo soy Smashu y hoy vamos a descubrir el triste destino que le toca vivir a uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Mother 3. Estoy bastante seguro que gran parte del público escuchó hablar de la saga Mother o Earthbound por primera vez gracias a Smash Bros. Yo no estoy extenso de esto, porque conocí a NES en Smash 64 y a Lucas por Smash Bros. World. Algunos incluso adoptamos a sus personajes como nuestros mains, usando sus habilidades PSI en peleas y en algún momento nos picó esa curiosidad de cómo eran sus juegos. Así fue como terminamos descubriendo el curioso mundo en el que nos introducían los juegos de Mother. El primer juego, titulado simplemente Mother, es un RPG lanzado en el año 1989 para la NES, que sorprendió a la gente por tener una temática más actual. Donde los lugares que se visitaban son ciudades comunes, los objetos que tenés encima son cosas como bates o botellas de agua, y tus compañeros en la aventura no son hechiceros o príncipes, son otros ciudadanos como vos. Yo. Sí, vos. Obvio, los elementos sobrenaturales como los poderes psíquicos o la llegada de un alien se hacen presentes también. Pero como ocurrían en un escenario que de otra forma sería realista, causaba un muy interesante contraste en la ambientación de la historia. Esta temática se volvió a repetir en la segunda entrega, Mother 2, conocido como Earthbound en Estados Unidos, para las NES, en el año 1994. Ahora con incluso más detalles en sus gráficos y en su sonido, este juego tomó a todos por sorpresa con lo emotiva que llevó a ser su historia, incluso con las limitaciones técnicas de la consola. Por supuesto, algo que también destacaba en estos títulos era el sentido del humor que tenían y los elementos bizarros con los que los protagonistas se encontraban. Si creías que los poderes PSI eran lo más raro, espera a que te encuentres a todo un culto en medio de un bosque o cuando te enfrentes a un monstruo todo hecho de vómito. Por si no sabías de dónde venía este color de NES. Sin embargo, no todo puede ser color de rosas. De lo contrario, este video no existiría. Estos juegos no fueron bien recibidos fuera de Japón. En los Estados Unidos, una campaña de marketing bizarra que había funcionado tan bien en su país de origen, repelió el interés de mucha, mucha gente por el juego. Consideren que el primer Mother no había sido localizado. Así que el primer contacto que aquel público tuvo con la saga fue un anuncio que dictaba este juego apesta. Sumado al hecho de que los RPG en el año 94 aún no eran tan populares en esta parte del mundo, dio como resultado una pobre primera impresión y ventas menores a las esperadas. Como pueden imaginar, Nintendo no estuvo feliz con esto. Se había apostado mucho dinero por el éxito de Airbound, con una excelente traducción y adaptación, una campaña de publicidad grande, y hablando de grande, el propio juego venía con una caja gigante que contenía todo un manual a color, lleno de buenos chistes también. Cada copia de este juego costaba el doble de producir que un cartucho normal. No llegó a ser un fracaso comercial, pero lamentablemente no estuvo ni cerca de cumplir con las expectativas de una Nintendo que, a ese punto, ya estaba acostumbrada a hitazo tras hitazo. Pero no todo fue malas noticias para Mother, porque la serie se mantuvo en el consciente colectivo y se salvó de caer en la oscuridad gracias a que NES apareció como personaje jugable en el primer Smash Bros., 5 años después. Siendo el primer contacto de miles de jugadores con el niño, poco a poco el público empezó a darle una segunda oportunidad a este curioso juego, que cada vez más personas le vieron una chispa especial y se fue transformando en un producto de culto, cosechando fans alrededor del mundo. Es acá donde la historia se pone interesante, porque durante los años 2000, durante el desarrollo de Smash Bros. Melee, también se encontraba en producción el siguiente juego de Mother, titulado Mother 64. Este sería el salto oficial de la franquicia al 3D y prometía contar una historia mucho más profunda. El terreno estaba completamente preparado, y Masahiro Sakurai por un tiempo pensó a reemplazar a NES con el protagonista del nuevo juego en el nuevo Smash. Pero, por diferentes motivos, incluyendo la falta de tiempo y la poca experiencia de los desarrolladores con el hardware en 3D, el nuevo Earthbound terminó siendo cancelado luego de varios años en producción. NES continuó como el representante de la saga en Smash, y el nuevo juego de Mother entró en un limbo. El creador de la serie, Shigasato Itoi, realmente quería que su creación cobrara vida, así que pasó los primeros años de los 2000 investigando cuál sería la manera más apropiada de presentar su historia. No se rindió en ningún momento, los fans continuaron mostrando su apoyo, y finalmente, luego de miles de idas y vueltas, se confirmó la existencia y la pronta salida de un nuevo título, Mother 3. No es un spin-off, ni tampoco un remake, es un nuevo juego completamente desde cero, con uno de los trabajos de sprites más hermosos que jamás vi en un juego, y un soundtrack cargado de emociones, compuesto por más de 150 canciones. El día esperadísimo llegó, y en abril de 2006, Mother 3 salió a la venta. Muchos elementos que se podían observar en el tráiler de Nintendo 64 regresaban en el juego de Game Boy Advance. Los personajes, la aldea Tazmili, el hotel, y se nota que gran parte de las ideas se pudieron implementar en este juego. Una noticia maravillosa para aquellos que nunca perdieron la esperanza. Así que, el juego es un éxito de ventas, y es aclamado por la crítica en Japón. Así que la pregunta lógica surgió, ¿cuándo va a venir Mother 3 al resto del mundo traducido? En una visita a Nintendo a Nueva York, una semana luego del lanzamiento en Japón, el ex presidente de Nintendo of America, Reggie Filsamay, fue preguntado al respecto, y esta fue su respuesta. No hay problema, incluso hoy los juegos suelen ser lanzados primero en Japón, y su localización tarda unos meses, tiene sentido. La palabra clave era AUN. Nintendo tenía a Mother 3 en su radar, sabían de su existencia, así que era una cuestión de paciencia. Como si esto fuera poco, Lucas fue confirmado como un personaje jugable en Super Smash Bros. Brawl, que se lanzaría en 2008, y terminaría siendo un éxito mundial. La gente ya conocía a NES, y gracias al modo aventura de Brawl, se le tomó rápido cariño a Lucas. Además de que la saga obtuvo todo tipo de representación, un boss, dos personajes, un assist trophy, escenarios, todo lucía muy bien para la saga. La preocupación comenzó cuando pasaron los meses, y no parecía haber ningún plan para una localización oficial por parte de Nintendo. Es más, los fans recibieron confirmación de que no había interés para una traducción. A pesar del tremendo impacto de la noticia, los fans dedicados se pusieron a trabajar en la creación de la impresionante traducción fanmade al inglés de Mother 3, solo como medida de seguridad. En el caso de que se anunciara que el juego iba a ser localizado, el proyecto de la traducción de los fans se iba a cancelar al instante. El tiempo continuó pasando, e incluso luego de la salida de Brawl en inicios de 2008, no había una sola palabra de Nintendo respecto a Mother 3. Lo que, me está de más decir, decepcionó a muchas personas. Porque imagínense, era el momento más clave para lanzar un título que podría poner a Mother en el foco principal, pero no hubo nada. Algo gracioso, la descripción del trofeo de Lucas en Brawl spoilea el final del juego. Ya saben, un juego que el resto del mundo aún no tuvo la chance de jugar. Afortunadamente, luego de mucha espera y expectativa, la traducción hecha por fans se completó y lanzó en octubre de 2008, dos años después de la salida del título. ¿Qué debo decir? Hicieron un trabajo espectacular. Que de no ser por ellos, ni sabría cómo escribir mi nombre en el juego. ¿Ayuda? Entonces, en la última década, ¿cuáles fueron las noticias de Mother 3 para el resto del mundo? ¿La respuesta? Nada. Es joda, ¿no? En el año 2013, Airbound fue finalmente relanzado para Wii U y en el 2016 para 3DS, llegando finalmente a Europa por primera vez. En 2014, con la salida de Smash Bros. 3DS y Wii U, hubo un paldazo de agua fría para los fans, ya que Lucas no volvió como personaje jugable y sus movimientos fueron para NES como customizables. Sí, de hecho, sentí ese dolor. Por suerte, con los constantes pedidos de los fanáticos y gracias al gran Iwata, Lucas regresó en toda su gloria como DLC. Además, por primera vez en América y el resto del mundo, se vendió mercancía oficial de Mother 3 proveniente de Nintendo. En forma del amiibo de Lucas, que con mucho orgullo poseo. Ni una sola mención de localizar el juego, a pesar de todo. Una chispa de esperanza se asomó en el 2015 cuando en la E3 se anunció la salida de la localización de Mother 1, que fue renombrado acá como Airbound Piquenes. Todo el mundo supuso que esto era una forma de Nintendo de probar las aguas para ver cómo reaccionaría el público ante un anuncio así, y que estaba preparando el terreno para el gran lanzamiento de Mother 3. Luego de la inmensa reacción positiva, solo era cuestión de tiempo, ¿verdad? Quizás están esperando un aniversario o algo, la... ¡Maldita sea! En 2018, Lucas fue confirmado que regresaría a Smash Bros. en Ultimate, junto con NES, lo cual me hizo muy feliz. Center, no sabes lo que está esto, el backer de parte de Bolívar, ¿me es suficiente? ¡A ver, no, no, no! ¡El backer es parte de Smashu! Y así estamos hasta el día de hoy, con un silencio de radio respecto al juego, salvo por alguna que otra respuesta de Reggie hacia la pregunta. Y era siempre entre las líneas de, todavía no, no están nuestros planes, háblenme después de un año a ver qué pasó. Reggie hace un par de años que se retiró de trabajar en Nintendo, y cada tanto continúa haciendo sátira de la larga espera. Como esta respuesta... Y este tuit, que dicta, cada vez que decido jugar la versión en inglés de Mother 3, me trolean y decido apagarlo. Quizás lo pruebe este fin de semana. Ah, nos despertamos chistositos, Reggie, ¿eh? Al menos Terry Crews está de nuestro lado. Pero toda esta historia no está completa sin responder la gran duda. ¿Por qué Nintendo decidió hacer oídos sordos ante un juego que es tan solicitado, y tienen confirmación de que es amado por la mayoría? Tengo un par de teorías que me gustaría compartir, y saber qué opinan ustedes también. Sin indagar mucho, Mother 3 es un juego que, a pesar de estar plagado de humor y diálogos simpáticos, toca temas mucho más oscuros a diferencia de sus precueras. Como la corrupción, la industrialización desmedida, la depresión, el abandono, crueldad animal, la muerte, y las consecuencias psicológicas de esta, entre otros. Un cambio muy brusco si venís de los otros juegos, que a lo sumo se ponían serios solo durante el jefe final. No sería la primera vez que se muestran estas cosas en un juego de Nintendo, porque existen sagas como Metroid o Zelda. Nintendo quizás no quiere publicitar un juego con un aspecto así de colorido, pero que muestre ese contenido. Puede ser bastante heavy de digerir, especialmente su final, que es una montaña rusa emocional y deja pensando, y pensando. Otra posible razón sea que, realizando estudios de mercado, los economistas de Nintendo hayan visto el fracaso que fue Earthbound en América, y no quieren cometer el mismo error dos veces. Lo que explicaría la salida de Earthbound Beginnings como una prueba. Pero no tendría mucho sentido esto, ya que pasaron más de 25 años de este evento, y la perspectiva del público respecto a los RPGs cambió. Y mucho. Si alguien realmente cree que Mother 3 no vendería bien, está muy equivocado, porque sé que hay gente que lo compraría solo para ver de qué se trata todo el alboroto. Sumado a todos los fans quienes por fin le serían escuchadas sus plegarias. Además, si un juego como Undertale fue un éxito masivo, quien bebe bastante de la fórmula de Mother, nada lo frenaría de poder triunfar también. Otro punto en contra de este título es que salió para Game Boy Advance, una consola que, ya para la época en la que el juego fue lanzado, estaba obsoleta comparada con la tecnología de la nueva Nintendo DS, con su pantalla táctil y mayor potencia gráfica. Uno podría pensar que no era una mala idea, ya que para este punto todo el mundo poseía una Game Boy Advance, pero era arriesgado de una forma u otra. De hecho, le preguntaron al equipo desarrollador si no preferían pasar el proyecto a la DS, pero hoy, el director, se rehusó. Ok, esto podría haber tenido sentido en su época, donde no había tanta retrocompatibilidad. ¿Pero qué le impide a Nintendo crear un remaster o un relanzamiento para una consola actual como lo es la Switch? Bueno, todo este trasfondo que conté, lo dije para llegar a este punto. La verdadera razón por la que yo creo que Mother 3 no va a llegar al resto del mundo, o al menos, por un largo tiempo, va a seguir sin venir. Presento, las Magipsis. Las Magipsis son personajes de apoyo que toman un rol muy importante a partir de la segunda mitad del juego, ayudando a Lucas y compañía en su aventura. Son personajes muy simpáticos que siempre que están en pantalla, sabés que te vas a reír con su incapacidad de ser malignas y las bromas que hacen entre ellas. Además de algunas sorpresas, por supuesto. Aunque a simple vista se puede apreciar el mayor problema que habría en el caso de una localización. Su forma de expresarse es bastante estereotípico, lo que podría ofender a algunas personas. Y lo entiendo, las Magipsis nunca especifican su género, pero usan pronombre femenino. Sus sprites a primera vista dan la impresión de tener rasgos y características del género masculino. Todo esto es pura suposición, porque en el juego nadie hace mención al respecto, nadie lo cuestiona. Y es simplemente como lucen, otra cosa del universo de Mother. Pero, con lo retorcido que sigue siendo el mundo, sé que existiría gente la cual estaría enojada por exponer a jóvenes a personajes así. Ya en los portales de noticias se relamen los labios cuando en un juego nuevo se confirma que un personaje es abiertamente homosexual o transexual. Ahora, imagínense que en un juego principal de Nintendo no solo hay uno, sino siete. Sería un desastre, porque la atención vendría no porque sean grandes personajes, que lo son, sino por su aspecto. Y causaría controversia al ver su comportamiento exagerado. Por supuesto, en una localización podrían de lleno censurar a las Magipsis y su aspecto. Si fueran personajes menores. Pero vaya, resulta que son personajes muy clave para el desarrollo de la historia. Y tampoco quieren alterar la visión original de los creadores. Así que no importa cómo se prosiga, alguien va a resultar perdiendo. Para cualquier persona con sentido común, esto va a parecer una payasada. Pero esto es un tema muy sensible, y Nintendo se quiere mantener alejado de cualquier situación controversial. Esto nos deja con un panorama gris. En el que un juego con una historia llena de metáforas en las que se explora el crecimiento personal y los cambios en el mundo. Un sistema de batallas divertido que incluye minijuegos de ritmo y estrategias. Un soundtrack que no tiene nada que envidiarle a los grandes. No parece tener chance de salir de Japón, para poder completar una trilogía que desde hace 15 años está inconclusa de manera oficial. Si el problema es reunir un equipo que se encargue de la localización, los fans ofrecieron a Nintendo la traducción gratis, incluido los derechos de ella sin ningún tipo de cargo. Pero estos la rechazaron. Es un misterio la verdadera razón por la cual este juego no vio la luz fuera de su país de origen. Uno que, en cada Nintendo Direct, los fans, yo incluido, esperamos que termine con un anuncio que nos deje muy felices. Para terminar con una luz positiva, hace muy pocos meses se reveló que el primer Fire Emblem, luego de tantos años, finalmente ya no iba a ser exclusivo de Japón. Así que Nintendo no olvidó completamente el mercado de traer juegos antiguos al público internacional por primera vez. Como este comentario dice, Mother 3 podría de verdad pasar debido a esto. Esperemos que algún día, este video sea una reliquia del pasado. Una cápsula del tiempo donde aún el destino de este juego era incierto. A fin de cuentas, este juego es demasiado, demasiado especial para mí, como para que haya gente que no pueda disfrutarlo. Pero, quiero que más personas puedan conocer la historia de Lucas, y por qué me parece tan importante su inclusión en Smash. ¿Por qué los pedidos de los fanáticos resonaron tanto con Sakurai para traer lo que era, esencialmente, un semiclón de NES de vuelta a Smash? Una breve, pero emocionante historia que va a quedar en los corazones de miles de nuevos jugadores. Y yo confío que ese día, nos van a quedar las caras llenas de sonrisas y lágrimas. Gracias por ver, nos vemos en otra, y acá se despide, Smash U. Gracias. Gracias. Gracias.